bueno aquí están los pollitos de engorde y aquí es donde van a cumplir su ciclo y aquí ya los acabo de bajar, acá es la tierra están en unas aulas como anteriormente lo pueden ver bueno aquí vamos a ver cuánto llegan a pesar el día 42, el día 40, 41, 42 pero lo más probable es que estén llegando a su peso el día 60 o el día 50 también he echado aquí una gallinita kirchín para que se vaya hermanando con él porque al final van a quedar ellos dos coditos y que vamos a ocupar a alguien que le haga compañía como pueden ver el pequeñín se sigue siguiendo al comedero y se empieza a comer hasta que se cansa y luego ya se baja ahorita van a estar bajando las temperaturas así que hay que abrigarlos muy bien lo más prudente sería ponerles un poco así que nos vemos en un próximo video de engordando pollitos